Señora presidenta, señora vicepresidenta, ministra de la presidencia, bueno, está claro que el neofascismo quiere reescribir la historia. Esto suele pasar. Lobos vestidos de corderos, disfrazados de corderos, quieren reescribir la historia del franquismo. Lo lamento en la parte que le toca, lo lamento, señor Contreras, dicho de todo corazón, pero no conviene disfrazar la realidad. Mira, miren ustedes, señor Abascal, me dijo usted, señor Abascal, no está, bueno, señor Abascal no está hoy, señor Abascal no estuvo ayer a las 12 horas, señor Abascal no estuvo anteayer tampoco ni un minuto. Digo yo, señora Abascal, si a usted le interesa el debate de la ley de leyes del presupuesto, porque usted nunca está aquí. Es grave, se lo digo a la mesa de la presidencia. Desde luego, si algo es, el señor Abascal es transparente. El gobierno está ahí, señora. Silencio, por favor. Es que además le quería preguntar al señor Abascal, porque yo también me levanto esta mañana preocupado, leyendo en Infolibre ese chat de cargos militares importantes, al parecer ya retirados, que dedican sus horas a escribir cartas al rey expresándole sus preocupaciones, sus ensoñaciones golpistas. Quería preguntarle al señor Abascal, él que ha estado en contacto, al parecer, no sé si habrá sido él quien ha redactado esa carta que han dirigido estos personajes al rey, si él sabe, si, en esos comentarios en el chat, yo me encuentro, o mi familia, o estas señoras, señores, diputadas, diputados, o estos de aquí, entre los 26 millones de españoles hijos de puta, que habría que fusilar. Ustedes están hablando aquí de convivencia, están hablando aquí de libertad, de democracia. ¿A qué 26 millones de españoles hijos de puta, según un general de división, quieren fusilar? Habría que fusilar, díganlo. Ustedes son los que están encendiendo el odio. Ustedes están encendiendo el odio con estos comentarios. Son su gente, los de Vox, la ultraderecha. Léanse esos comentarios del chat. Son realmente de preocupación, porque evidencian que están ustedes disfrazando la realidad. Señor Casado, señor Casado, no está, no está hoy. Pero no estaba ayer tampoco, doce horas ni un minuto. No estaba ante ayer tampoco. Estaría inaugurando hospitales, inaugurando hospitales. O estaría haciendo la anti España, hablando de que en España la libertad padece de una situación similar a la de Cuba o a la de Venezuela. ¿Estaría emparejándose el señor Casado con los líderes de la oposición venezolana o cubana? ¿Es esto normal? ¿Es esto un interés, una responsabilidad, una defensa de los intereses de España? Señor Casado, bueno, ausente también como el señor Abascal, que por cierto, creo que estaba hoy en Canarias al frente de la flota de la Armada Española para frenar e impedir la llegada de las pateras. Hay vascos, marinos maravillosos, hay muchos en la historia. Azpi, el Cano, Abascal, en fin, terrible, terrible. Y no pregunto tampoco, miro a la mesa, a la señora Arrimadas, tampoco la veo hoy, tampoco la vi ayer. Bueno, pero si los líderes de los partidos de la oposición no asisten al debate presupuestario, ni hoy, ni ayer, ni anteayer, ¿a qué estamos jugando? Bueno, y tampoco, señor García Egea. Silencio, por favor. Silencio, ya les vale, están disfrazando la realidad, están engañando el debate presupuestario con tonterías, con frivolidades, como la portavoz del PP, que se atreva a descalificar al secretario de Estado de Memoria Democrática. Habráse visto. No tienen ustedes vergüenza. Bueno, miren, la sección 25 tiene mucho contenido, porque es la sección más inversora, la más inversora en personas, en equipos humanos, equipos humanos de los cuales, los cuales invierten en ideas, en planes, en proyectos de ley, en estrategias, en estudios, en estudios, en análisis preparatorios de la agenda internacional del presidente de gobierno en Europa, para no hacer el ridículo, como hacían algunos. Inversión también en personas, sí, en personas que son buena gente, asesores y altos cargos, y en personas también las que están todavía en las cunetas y en fosas comunes y que saldrán como ejemplo de reparación y de justicia y de memoria para entregarlo a sus familiares. Eso es lo que hace este gobierno, pero también el gobierno en sus tareas, en la sección 25, lo que hace es el plan legislativo con un calendario que está en marcha. Lo que hace es coordinar la política de los ministerios y establecer planes, proyectos y estrategia. Lo que hace es estudiar la presencia de España en Europa con proyectos y propuestas concretas. La recuperación de la memoria. Lo que hace es estudiar el régimen de gobernanza, la preparación de proyectos para acceder a las ayudas europeas. Lo que hace este equipo de la sección 25 es también preparar los procesos de gobernanza, democracia, calidad. Lo que hace es preparar los procesos de rendición de cuentas de este gobierno y de sus compromisos con una dirección general. Lo que hace es también luchar con una estructura creada al efecto contra la desinformación, que no es la censura ni que no es la eliminación de la crítica política. Es la desinformación contra aquellos que desde el exterior quieren poner en cuestión, desestabilizar la democracia. Quieren atacar la libertad de los españoles. La libertad del artículo 20 está garantizada lo mismo que la información veraz. Y por último, ese equipo también de Moncloa trabaja para que este presupuesto se aplique y se aplique de una manera equitativa, de una manera justa, de una manera redistributiva. Finalizo. No van a conseguir reescribir la historia ni van a disfrazar la realidad por mucho que mientan, por mucho que manipulen y por mucho que intoxiquen. Muchas gracias, señor Elorza.